El volcán de La Palma avanza cada vez más lentamente hacia el mar, en un espectáculo fascinante y aterrador que mantiene en vilo a sus vecinos. La lava del volcán Cumbre Vieja ya ha llegado a la zona de Todoque, en los llanos de Aridane, que ha sido evacuada en la que viven algo más de mil personas, lo mismo que ocurrió el lunes por la noche en Tacande, en El Paso, tras la aparición de un nuevo foco eruptivo. El director técnico del P-Volca, Miguel Ángel Morcuende, ha explicado a los periodistas que la lava avanza desde el noreste hacia el suroeste en dos grandes lenguas, una que avanza más rápido y suave al proceder del nuevo chorro explosivo y superponerse al anterior, y otra que avanza más lentamente y se sitúa en el sur. Tiene un movimiento mínimo y no sabemos si alcanzará una mayor velocidad, pero de momento lo dudamos. Dijo, según E.P. Morcuende no quiso hacer cálculos sobre cuándo llegará la lava al mar, ni precisó el número de viviendas afectadas, dado que el estado de emergencia no ha terminado hay al menos 165, según el satélite Copernicus y estimó que las evacuaciones se están realizando con éxito y que no se han producido incendios forestales, lo que complicaría aún más las labores de seguridad.